Hola, yo soy Alex Marinical, mejor conocido como S-Way, soy comediante. Me preguntaron qué era lo políticamente incorrecto o correcto en la comedia y yo diría que no hay, no creo que haya reglas. Yo creo que hay público que discrimina lo que quiere o no escuchar y de qué quiere o no reírse, pero yo creo que el comediente tiene justo esa licencia de burlarse del universo y pues habrá quien esté en el mismo canal del comediente y pueda reírse de eso o habrá quien le parezca completamente inapropiado. Su libertad es escucharlo o no, pero nuestra chamba yo creo que es justamente eso, exponer los temas que tal vez nadie les pone poco y hacer tacos con eso. Es un chiste de la primera dama, hago referencia a Heidi, ¿no? Digo que Heidi es una niña que es feliz, es una niña que aunque es campesina y es huérfana pues vive en el primer mundo porque Suiza es el primer mundo de los primeros mundos. Su mejor amigo no se la quiere coger todavía, vive en las montañas, en fin. Heidi, ¿tienes tu propio programa en la televisión? O sea, ¿qué más puede hacer feliz a una niña o una mujer que ser una estrella de televisión? Conozco aspirantes a actrices mexicanas que dieron el culo por eso y nunca tuvieron su programa. Ya después fueron primeras damas. Yo creo que la comedia se hace transgrediendo límites y estirando ligas. Yo es nada más lo que quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!